Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enric Vendrell y soy facilitador certificado de Access Consciousness, de procesos corporales, de Access, procesos energéticos. Y lo que estoy haciendo ahora es una sesión con Eugenia. Y también acá estoy combinando otras herramientas de ajustes. Digamos, lo que estamos haciendo es trabajar el cuerpo físico también. Y bueno, quería invitarte, voy a estar esta semana acá en el Domo Ganesha ofreciendo sesiones de cuerpos, sesiones de trabajo corporal donde vamos a combinar lo que son las herramientas de Access, es decir, procesos energéticos, las barras, y con otras herramientas de ajustes y alineamientos de columna. Con lo cual podemos liberar, podemos equilibrar, podemos dar al cuerpo un espacio diferente, un espacio de estar en tu cuerpo, de estar a gusto, en conciencia, y liberar ciertos dolores, ciertas tensiones que se acumulan en lo que es tu espalda, la columna, o cualquier región del cuerpo. Y también mi trabajo consiste en dar a las personas más conciencia, más facilidad en sus vidas. Debo decirte algo también, y es que si tocamos el cuerpo, vamos a estar tocando también diferentes aspectos de tu vida. Así que si quieres tener más facilidad, más gozo, liberación en tu cuerpo, y también cambiar diferentes áreas de tu vida, empoderarte, tomar conciencia, y dar un paso más adelante en tener más de lo que vos querés en tu realidad y en tu vida, puedes contactarnos y venir estos días a aprovechar que voy a estar acá, en Balsa las Perlas, en Domo Ganesha, ofreciendo sesiones y a un precio especial. Ahora vamos a activar otro proceso en el cuerpo. Este proceso lo que hace es mover la energía de la persona, activar su sistema inmune, y hacer que el cuerpo funcione, digamos, con una energía más buena, digamos que se ponga más fuerte, más vivo, y funcionando correctamente. En estas sesiones ofrezco hasta unos 60 diferentes procesos energéticos que ayudan a lo que es el cuerpo a liberar diferentes cuestiones, cuestiones que están en el inconsciente, memorias que están en el cuerpo, tensión, energía acumulada, etc., que hacen que a veces tengas dificultad, tanto físicamente como en alguna área de tu vida. Así que eso es, amigos. Si quieres saber más, contáctanos y será un placer compartir con vos. Gracias y hasta pronto. Chao, chao.